Es imprescindible a nuestro juicio retomar la concertación y hacer efectiva la gestión de la CELAC en los foros multilaterales y organizaciones internacionales como uno de sus mandatos fundacionales. Es necesario también, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, relanzar el diálogo político regional al más alto nivel posible. Como expresó el general de ejército Raúl Castro Ruz en la cumbre fundacional de la CELAC en Caracas en el año 2011, y cito, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños es nuestra obra más preciada. Simbólicamente consolida el concepto de una región unida y soberana comprometida con un destino común. Fin de la cita. Nos asiste el deber de fortalecer este mecanismo de concertación genuinamente latinoamericano y caribeño, verdaderamente independiente e inclusivo. Honremos sus propósitos fundacionales por la unidad y el desarrollo de nuestra América. Muchas gracias.